¡Suscríbete al canal! Es un instrumento, o sea, lo conozco, es hermoso con el sonido y todo, pero... Y no es común, no es común en los adolescentes, imagínate a los 13 años, leía mucho sobre mitología, me gustaban mucho las leyendas fantásticas y ahí siempre el arpa fue un instrumento muy presente y bueno, empecé a investigar un poco sobre la música y demás y bueno, me metí de lleno en este instrumento, por la mitología más que nada llegué a decir. Y por los estudios aparte, bueno, que empezaste desde chico. Es que siempre estuve vinculado con el arte, ¿viste? Cuando no pintaba escribía, cuando no escribía... Ah, perfecto. Y dije, ¿por qué no la música? Así que bueno, el arpa, ¿viste? Perfecto. Bueno, venga, y el tema del arpa, ¿es difícil? Es así capaz yo lo veo acá y... Claro, ¿viste? 32 cuerdas. 32 cuerdas. Sí, y bueno, es un instrumento que yo ahora que soy docente de este instrumento, que lo enseño, o sea, viendo del lado del profesor ya lo veo y digo, sí, es difícil, no es un instrumento muy fácil. Cuando veo a mis alumnos que ponen los dedos en las cuerdas y se complica. Pero bueno, a mí nunca me costó mucho en realidad porque creo que siempre tuve como una cierta ductilidad y facilidad con este instrumento. Es el gusto por el instrumento y bueno, lo encontraste, ¿no? Lo pudiste ver. Sí, porque empecé tocando gaita antes de arpa. ¿Gaita antes de arpa? Así que es raro, ¿viste? Ya el pibe. Y en realidad, la música que siempre te gusta a vos escuchar, ¿qué es lo que escuchabas? No, escucho de todo, mirá, desde, por decirte, no sé, rock nacional hasta música clásica, pasando por Chill Out, viste toda New Age. Está bueno, no centrarse solo en algo. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, Ati, nos vamos con un pedacito, nos tocás algo, nos vamos al corte con él tocando el arpa y quédense porque sigue con nosotros, no se va, ¿eh? Vale, está un fragmento del canon de Pacho, Luis. Perfecto, todo tuyo. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!